Yo era un pobre que soñaba tener mucho dinero Y comprar un coche último modelo Para irme de parranda por las noches Y la suerte hizo que tuviera todas esas cosas Y olvidando mi pobreza de otros días Entre copas y mujeres yo vivía Pero todo en la vida tiene un límite fijado El dinero se acabó por mal gastar Y hasta el coche lo tuve que vender Ahora estoy como ayer o peor me lo figuro Sin dinero, ni coche, ni mujeres Ni un amigo que me quiera invitar Yo era un pobre que soñaba tener mucho dinero Y comprar un coche último modelo Para irme de parranda por las noches Y la suerte hizo que tuviera todas esas cosas Y olvidando mi pobreza de otros días Entre copas y mujeres yo vivía Pero todo en la vida Y la suerte hizo que tenía un límite fijado Y el dinero se acabó por mal gastar Y hasta el coche lo tuve que vender Ahora estoy como ayer o peor me lo figuro Sin dinero, ni coche, ni mujeres Ni un amigo que me quiera invitar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!